¿Qué onda? Chules X, el día de hoy vamos a ver los, o sea, el tercer y el cuarto capítulo de Minecraft vs. Animation, Animation vs. Minecraft, vamos a ver estos videazos La verdad es que ahora en adelante va a haber una reacción semanal a Minecraft vs. Animation, esto que significa que ustedes en Chules X van a tener, yo creo que una vez a la semana, reacciones de Animation vs. Minecraft ¿Para qué? Para que, pues para que se pongan las pilas, para que se pongan las pilas y ya tengamos para unos meses, ya estamos en el nivel, o sea, ya estamos regresando a lo que era antes, Animation vs. Minecraft Capítulo 17 creo que nos quedamos, así que pues nada, empezamos con los dos capítulos, vamos a empezar, porque tiene 155 millones de visitas este video, vamos a checar ¿Por qué habla de Nesgod? No, pero es que nadie lo duda, pero es que todos tienen 70 millones, este tiene más del doble, güey ¿Eh? ¿Por qué rompió la bala de tareas? Nah, brother ¿Cómo así, güey? Nah, este güey, ¿qué hace? Ah, sí se ve, no se ve, güey ¿Ah? ¿Y esto? O sea, bajó de la barra de, ¿cómo dice? De tareas a la mina Ok Pero ¿y los demás, güey? O sea, ¿por qué tiene todos 64? Yo creo que lo sacó del creativo a este güey Pero ¿por qué tiene todos 64? A ver una, o sea, ya están en una mineshaft, nunca hemos visto una mineshaft ¿Y eso? Ah, no, sí En el Minecraft sacas el cofre así, lo cargas y adiós, güey En los mods, güey, en los mods El amarillo ama a la redstone Pues sí, con razón tiene pura redstone ahí en su inventario, güey Ah, mira, es que tiene todo lo de redstone, ¿eh? O sea, raíles, raíles propulsores, raíles activadores Dios mío, güey, tiene un buen Es que ya tú sabes que el amarillo es el de los mecanismos de redstone Pues sí, siempre en los build battle son, es el pro, güey Ah, mira, ¿y cómo bajó, güey? Dijo Ay ¿Pues qué onda, güey? Una montaña rusa, güey Bueno, este vato sí puede volverse loco, ¿eh? Yo creo que ese güey sí se puede volver loco Esto me suena raro, ¿eh? Esto me suena raro porque literalmente se podría haber llegado a pasar Cinco días aquí bajo tierra Y valdría caca a este vato, ¿eh? En los builds el verde le da 39 vueltas a todos Sí Mira, siempre es el vato que construye cosas con redstone Siempre A ver, ¿cómo era? O sea, el rojo siempre es el primero, ¿no? Oh, güey, es que ya no me acuerdo Justo hoy, o sea Justo hoy edité y subí el minecraft vs. animation 1 y 2 Literalmente en el 2 hicieron Un build battle ¿Cómo no me acuerdo, güey? O sea, el verde era el último El amarillo era el antepenúltimo ¿Pero cuáles eran los primeros dos? ¿Era rojo-azul o azul-rojo? El celeste ama los cultivos Y las verrugas, ¿no? Por eso siempre se come verrugas ese, güey El rojo de los animales El azul de los arcos Pociones y cultivos Y el naranja el de los PvP Ajá, o sea, el verde es construcción, ¿no? Yo creo Y se quería ir el amarillo Como que el naranja es el más desconfiado, ¿eh? Porque sabe las tonterías que hacen estos güeyes Y pues sí O sea, el amarillo es el único que no va a ir Cámara amarillo Tú también ve, güey Diviértete El rojo de los animales Ah, no, está aquí El verde es un naranja equilibrado No, pero el verde es como construcción, ¿no? O sea, es naranja El pro El prota, güey Es que literalmente el naranja es el prota, güey Goto Mira Y baja ¡Woo! Oye, a ver, pero Nah, güey, está bien loco este, güey Nah, güey, o sea De la nada ¡Nada, sí! Vamos a volar, güey Oye Se ve muy chida la animación ¿Por qué los saludan como si fuera real? ¡Hola, güey! ¡Hola, amigo! Troleíto, troleíto Troleíto a la lava Ah, mira, ahí está como una trampa, ¿no? Uh, para abajo, brother Troleíto, troleíto, güey Nah, yo agarro Y con mis pro gaming skills, güey Le gana el amarillo, güey La neta O sea, yo esto lo hago en dos días Ni problema, güey Sin problema, güey Dos días de dos horas de Minecraft Lo hago, güey Fácil, ¿eh? Fácil, ¿eh? El amarillo A mí La neta A mí se van en diferentes lugares Qué chido Ay, qué chido, güey Se ve muy cool La verdad Oye, chula El amarillo es el típico Que si le das Se encuentra redstone Se vuelve el treasure De la redstone Sí Sí, pues se nota, güey Nah, este vato Este vato va a Desafiar las físicas De Minecraft, güey Nah, pues está bien The end Así se llama un capítulo después, güey O sea, obviamente El capítulo después Es porque lo estábamos viendo directo Y ahí se leía en morado Y se llamaba The end Entonces Después lo vamos a ver, güey O sea, ustedes tranquilos ¿JK? ¿Por qué JK? Ah, just kidding Ah, perdón, güey Es que no somos gringos, güey Escribenle en español, güey Con le bromita Ja, ja, ja Así, güey Uy ¿Y este vato? Ah, nunca lo probó Nunca probó eso, güey Yo creo Se va a romper, güey Nah, eso me da muy Bah Ok Minecraft No manches Pues este, güey Se hace animaciones De De cosas de Patreon, güey Nah Es que este es pro, güey Bueno, vamos con el cuarto episodio, güey Pociones Creo que aquí Será cuando encontremos Que el Que el Si era el Digo, el azul, ¿no? El azul que tiene Una adicción a comer Eh Verrugas del Nether Vamos a empezar Agüita Está haciendo cultivos, ¿no? Al azul siempre le gustan Las cosas así Mira, se come Sí, ahorita O sea, no está comiéndose Las verrugas, ¿eh? Ah, mira Creo que ahorita Va a comer Las verrugas Y va a decir Ah, qué Ay, también deliciosas, güey Y así, ¿no? Agüita Ándela, agüita Y ahora las va a comer Mira, es que no las come, ¿eh? No las come Como en otros capítulos Así que yo creo que aquí Vamos a empezar la adicción, güey Ahí empezó una adicción, güey Oh, no Oh, no Ahí empezó la adicción, güey Ahí empezó la adicción, güey Chale Episodio 4 Nosotros estamos viendo El episodio 14 Y ahí estaba adicto, güey O sea, ya 10 capítulos Es lo que necesitas Para ser adicto Ni modo Ah, va a empezar a hacer pociones, ¿no? Ah, mira Y las mezcla, güey ¿Sabe? Ahí es como sopa, ¿no? Estofado de De Neverward, ¿no? Ah, Aguard Potion Y dice ¡Posión! ¡Que sea yo, güey! Ay, qué Dios mío Lo que me costó Encontrar Este cuadrito El día de hoy Para hacer la miniatura Del Del De la De la mejor Espada Del canal principal De verdad No tiene ningún tipo de sentido Lo que tardé En encontrar esto, güey El Alan actualmente Tiene una hija Pues qué chido, ¿no? Ya se hizo su vida, güey Literalmente creo que es millonario, ¿eh? Porque aparte gana un buen Del De De los videos de YouTube Y un buen del Patreon Entonces, pues No manches Es millonario este, güey Ándele Y no hay remolacha No sirve Ah, mira Está probando, ¿no? La zanahoria Iba a decir La zanahoria no es de visión nocturna Pero es la zanahoria dorada Perdón A mí me voy a empezar a poner todo, ¿no? Ah, resistencia al fuego Oh my god Oh my god Resistencia al fuego, güey Ya ves Ya estoy aprendiendo, güey Que hace unos años Aquí cuando empecé a hacer directos Aquí en Twitch O sea Muy Irregularmente Tuvimos que ver un video en directo De cómo Las pociones se hacían Son 24 semanas Los que nos quedan de capítulos, eh Dios Es un buen Es un buen, güey Ah, mira, y salto, ¿no? Jump Ah, no Leaping Leaping Jump Boost Porque se llama Leaping Y después el efecto se llama Jump Boost Mira El conejito, güey Bueno, aquí yo creo que está haciendo un afán A las sustancias ilegales La verdad, yo creo que el azul está cayendo ahorita en una En una adicción Porque se siente tan bien con los efectos que le está dando las pociones Que no va a poder parar Así que Pues ni modo, chavales Aquí estamos viendo el inicio del fin del azul Ni modo Oye, chulo, ¿cuántos años llevas en Twitch? Creo que este mes cumplo uno O sea, pero De que Full focus No sé qué día, la verdad Y este güey Ah, mira O sea De la nada creo al cerdo, güey De la nada O sea, este es el cerdo que vemos en todos los capítulos O sea En todos Este es el cerdo Lo creo Ya ahí está el Ahí está el azul, güey Borracho Sin ningún tipo de vida O sea, sí está vivo, ¿no? Pero Sin ningún tipo de De ganas de vivir, güey Y bueno Ahí está el cerdo, güey Esto lo copió, güey Esto No manches Después de ver este capítulo Es la misma animación, güey Solo la copié Y la pegó Y le puso más efectos, güey Nah Vete a la caca, güey Y ahora el cerdo es Super Saiyajin, ¿no? No, güey Calma, calma, güey Calma, güey Y ahora tiene super fuerza O sea, ahora el cerdo es enemigo temporal O sea, que el cerdo está desde el capítulo 4, ¿eh? Eso, o sea, eso sí no lo sabía Esto, desde, o sea, desde el tercero ya Los capítulos son De que No sé de los capítulos No tengo ni idea Y valió estar rompiendo todo Como si fuera creativo ¿Qué onda, güey? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué le pegó el naranja? Denúncienlo, güey Bueno, y se lo hizo caca ¿Ya vieron que literalmente? No manches, güey No manches El Alan Becker Ya le agarré la onda, güey Copió literalmente la misma animación del cerdo, güey Ya La copió, güey Pero le quedó bien cool, la verdad Órale, órale, güey Azul contra el cerdo, güey Ojo Pro Gaming, ¿eh? Y se lo hizo caca, güey Oye, pero siento sí tener un buen de fuerza, ¿no? Porque hasta explota, güey Ándele Ándele la patada, güey Ahí valió caca Cinco contra uno, güey Y el cerdo les va a ganar, güey ¿Cuánto apuesto que el cerdo les va a ganar, güey? Y valió caca Nah, no está muerto, güey No está muerto, güey No está muerto ¡No! ¡Ya! ¡Sí, naranja! ¡No, no lo mates, pobrecito cerdito! Y se le fue a la caca las estas, ¿no? Adiós Pues el cerdito murió, ¿no? Pero va a renacer Ahorita yo creo Va a renacer, ¿no? El cerdito ¿Por qué festejan la muerte de un cerdo? Ah, no, mira Se puso bien triste el rojo Dijo ¡Vejo, güey! ¡Pero solo le spawneé a otro y ya, güey! ¡Vejo, güey! ¡Vejo, güey! ¿Cómo vas a cambiar el cerdo por una llama? Mátala Mátala la llama ¡Mátala! ¡Pégale, pégale! No, si la escupió Y ahorita la van a matar, güey ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El asociinarco no es nadie en PvP, la verdad Pues de XD Ok Que sí Que quieres premiar dinero, Alan Becker Ya farmeaste demasiado, güey ¡Ya farmeaste demasiado, güey! ¡Ya! Mucho dinero, Alan Becker Ya, eres millonario, güey De que te quede... Literalmente en cada video te veo con una... Con una cámara mejor, güey Cuando lleguemos al capítulo 30 Vas a tener una cámara 4K Enfocándote Muchas gracias por ver esto Los 30 capítulos de Minecraft Animation vs Minecraft La verdad es que Yo gané más de 10 billones de visitas De esos videos Y me volví millonario Así que no manches Ya, güey Ya, güey Bueno, pues muy buena... Muy buena primera aparición del cerdo La verdad Yo creo que sí van a tener Una vez a la semana Minecraft vs... Animation vs Minecraft Para acabar rápido la serie Y... O sea, no rápido Porque literalmente Nos vamos a tardar 24 semanas Que eso son... En términos generales Son como 6 meses ¿Sí, no? 6 por 4 Sí son 24 Sí, en 6 meses Nos vamos a acabar toda la serie Es un buen, güey O sea, literalmente Nos lo vamos a acabar En noviembre En noviembre, güey Así que espero que les haya gustado Denle a like, suscríbanse Y nos vemos En la siguiente reacción ¡Adiós! ¡Bye!